Los besos me dan tanto de ti, tu fuerza y la luz que sentes Para continuar el camino de final, que un día cambiaste, un sol dominar Y todo suave mío, te escribo tanta hermosa cosa, todo lo fin Palabras que salen al lado, cantando de calma y sencillas de ausencia Tanto tiempo que fui caminando, buscándote altura bajo los bancos De esos viejos sabores que solo llenaron, un poco de todo lo que yo sé Por eso hago mío, tu vista encuentro de vida en tu cara Quédate, cariño mío, quédate a mí, a mi hábito Quédate, te necesito Quédate, cariño mío, quédate a mí, a mi hábito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!